Suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerda que vibra en herida como por gota de tanto, si entonces, si entonces cruza a lo lejos, calopando sobre el llano, solitario algún paisano, siente indecibles quebrantos, alzando en vez de su canto una oración de ternura, al persignar se murmura, el alma del viejo santo. Música 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 Yo que nací en esta tierra donde Tejeño ha cantado, y el pampero ha respirado que el payador ha nutrido, ves este suelo querido que a mi caricia es entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía, la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega. Música Cerrando el Rúzburo, solista de Malambo Mayor Masculino, por la provincia de Santa Cruz, Matías Aravena, empleó 4 minutos 14 segundos. Música Música